Si vas a vacacionar, cierra puertas y ventanas, recomienda a la Alcaldía de Pachuca. La Alcaldía de Pachuca emitió varias recomendaciones para los habitantes que salgan de casa durante este periodo vacacional, en Semana Santa. En redes sociales, la Alcaldía compartió una infografía con consejos para todos los habitantes de la ciudad que salgan a otros lares durante estas fechas. Además, indicó que se deben cerrar bien ventanas y puertas de los hogares, no dejar nada a la vista que pueda ayudar a que sujetos desconocidos entren a sus domicilios. Además, consideraron importante el avisar a un familiar para que pueda cerciorarse de que la casa esté a salvo mientras los propietarios no están. Con información de Luis Godínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.